Bien, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 192 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Vamos a tener hoy día, entre otras cosas, una exposición de estadísticas integradas, lo cual es muy valioso para este comité. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP II, Piero Lapadilla. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, en representación del comandante PNP, Walter Palomino Simón El Alferes Enner Férez. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur I, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur I, comandante PNP, Emilio Palverde Morales. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, Mayra Espinosa Alarcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28. Señor Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera, Sarabia. Fiscal Provincial Titular de la 23, Fiscalía Provincial Penal de Lima, en representación del doctor Augusto Berrocal Castañeda, la doctora Lesby Huamán. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinadora Estrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contrera Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 7, en representación, el señor Gustavo Suárez. Alcurón, señor alcalde. Muy bien, con el curón reglamentario damos por instalada la sesión. Quiero hacer un par de precisiones. El señor Yendo Costa me llamó muy temprano, estaba regresando del aeropuerto. Se va a unir a nosotros en breve. Había bastante tráfico en el retorno, entonces me ha comentado que llegará en unos minutos. Y el otro tema es que el señor Mesa va a tener que salir a las 8 y 35, máximo 8 y 40, porque va en representación de la municipalidad a un evento al que me habían invitado a mí, pero yo he pedido quedarme acá y que él sea quien represente a la municipalidad. Bien, dicho esto, vamos al informe que pueda tener nuestro secretario técnico, el señor Augusto Vega García. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. De acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo número 11-2014 del 4 de diciembre del 2014, que apruebe el reglamento de la Ley número 27.933, Ley de Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en su artículo 47, en el aspecto de formulación y aprobación de planes regionales, provinciales y distritales, señala lo siguiente. Además de su aprobación por los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana, los planes deberán ser ratificados por los consejos regionales de los gobiernos regionales y por los consejos municipales, provinciales y distritales, según corresponda, a efecto de su obligatoriedad en su cumplimiento como política regional, provincial y distrital. Por lo expuesto, se está cumpliendo con la parte administrativa para la aprobación del plan de seguridad ciudadana por parte del Consejo de la Municipalidad de Miraflores. Asimismo, el día lunes 12 de enero, el sugerente de Serenago concurrió a una reunión de trabajo convocada por el señor Roberto Pérez Prieto, coordinador del área de seguridad en la organización de la Junta de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, a realizarse en octubre del presente año en la ciudad de Lima. Se informó sobre los alcances de este evento y las acciones que se deben de adoptar para el éxito en la misma, incidiendo que en este evento tendrán tres ejes de movilización de más de 15.000 asistentes extranjeros. Distritos como San Isidro, San Borja y Miraflores, entre otros, han demandado de este servicio en materia de hospedaje, alimentación, seguridad, eventos culturales y otros. Asimismo, informo al comité que el día jueves 15 de enero del presente año, se coordinó con la Policía Nacional la seguridad en el distrito en la posible preconcentración y marcha con motivo a la movilización por la declaratoria de la nueva ley del régimen laboral juvenil. Las preconcentraciones no se realizaron en el distrito, motivo por el cual no se han presentado novedades de importancia en el distrito de Miraflores. Se continúa con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana, donde participa la Comisaría de Miraflores, San Antonio, Divincre, Escuadrón de Emergencia y la Unidad de los Salcones. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en mesa al señor Augusto Bea? Si no hay preguntas, vamos a seguir con nuestra acostumbrada rutina. Le damos el uso de la palabra al comandante segundo, Piero Lapadilla, comisario de la Comisaría de Miraflores. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Señores integrantes del CODISEC, vecinos que nos siguen por la sonda de MiraTV, tengan ustedes buenos días. Cumplo con informar la producción del personal policial que presta servicios en la Comisaría de Miraflores durante la última semana. El 9 de enero de 2015 se detuvo a la ciudadana Cecilia Iglesias Negri por encontrarse requisitoriada por delito contra la seguridad pública, peligro común. El día 10 de enero se detuvo a la ciudadana Carol Leche Gómez por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra el patrimonio, hurto de dinero. El día 14 se detuvo al ciudadano Richard Pérez Borja por encontrarse inmerso en delito contra la libertad, ofensa contra el pudor. De otro lado, durante los días 9 y 10 del presente mes, se continuó con la cobertura de los servicios en los diversos puntos estratégicos del distrito de Miraflores durante el horario de 23 a 4 de la mañana. Se puso en ejecución las órdenes de operaciones Boulevard y Alcoholemia 2015 para cuyo efecto se contó con 130 efectivos por día. Asimismo, el día sábado y domingo de 10 a 18 horas se continuó con la cobertura de los servicios en las diversas playas del distrito de Miraflores para cuyo efecto se contó con personal de diversas especialidades de la Policía Nacional. Durante esta semana también se impuso 10 papeletas por diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Se continúa con la cobertura de los diversos servicios en estrecha coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana del distrito. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario en mesa? Si no tenemos ni preguntas ni comentarios, vamos a darle paso al mayor Manuel Muñoz Arandia, representante de la Comisaría de San Antonio. Adelante, por favor, señor alcalde. Muchas gracias, señor alcalde. Señores miembros del comité. En la Comisaría de San Antonio, por disposición del comando institucional, esta semana se está llevando a cabo el plan de operaciones patrullaje policial en los establecimientos comerciales donde se expende alimentos, llámese restaurantes, chifas, disponiendo que personal policial de patrullaje motorizado de la comisaría, en coordinación siempre con el área número 3 de Serenazgo, se realicen visitas a estos centros comerciales, dado que es de conocimiento público los hechos ilícitos que han ocurrido en diferentes centros de expendio. Pasando a la producción de la comisaría, durante la semana del 8 al 16 de enero, se han realizado dos operativos, interviniendo un total de 181 personas, igual número de vehículos. Asimismo, el día 13 de enero, se intervino a la persona de Isabel Caicho Capa, quien estaba retirando mercancías de la tienda comercial Wong, en Benavides, con la modalidad de carrusel. Se intervino y se está formulando el atestado correspondiente para ser puesta a disposición o de conocimiento de juzgado. Dentro de los operativos que se realiza, la Policía Nacional de Perú, como es de conocimiento, también es de prevención, se intervino a la persona de Alex Francisco Díaz Cárdenas, en un operativo que era para infracción y lunas polarizadas, pero se detectó que tenía un arma de fuego. Al requerirse la documentación respectiva, el señor posee una licencia que estaba vencida desde el año 2013. Entonces, procedimos a la incautación para el trámite correspondiente a la discamen. Se impuso cuatro papeletas durante la semana, durante los operativos policiales. Es lo que cumplo con informar, señor alcalde. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Un comentario mayor. Hace dos días atrás, pasando por la Avenida República de Panamá, apareció un operativo cápsula que se estaba realizando en conjunción con el serenazgo. Y creo que esto es bueno, pero hay que tener cuidado porque el inicio del operativo se estaba realizando en una jurisdicción no miraflorina, era surco. Entonces hay que tener siempre cuidado con este tipo de cosas, no vaya a ser que haya alguna situación que después se nos impute no correcta. Y por otro lado, la pregunta que me hago es qué podríamos hacer nosotros para buscar de alguna forma una política, hay que pensar en eso, cómo hacer que las personas que tengan armas, que de alguna u otra manera no tengan la calidad de legales o que tengan una licencia para aportarlas, cómo podríamos hacer para que sean entregadas, buscar una suerte de, no sé, de incentivo, de amnistía, no lo sé. Honestamente es un tema que estoy lanzando la idea como para que el comité piense en ese sentido qué hacer con relación a esto. Porque hay muchísimas armas que se están utilizando y que son ilegales y que son fácilmente comprables en mercados negros y cosas por el estilo. Hoy en día hay una tendencia muy, pero muy marcada a que cuando hay una persona que está enfurecida saca un arma y dispara muchas veces al aire y a veces también los disparos no van al aire. Han habido casos aquí en el distrito que hemos visto situaciones donde han habido personas heridas que producto de grescas terminan disparándose. Entonces creo que deberíamos pensar en alguna política en ese sentido. Bien, voy a pedirle al señor Guillermo Muñoz Tipiani que nos comente cómo está la producción, situación de la compañía de bomberos número 28, además de felicitarlo porque he visto que ha jurado también en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Surquillo. Adelante, por favor. Sí, adentro, muy buenos días. No, no, es que está muy atento. Algunos dicen que está dupleteando. Adelante, muy buenos días al comité. Ayer ha tenido un día muy activo, de hecho se pasó porque lo hemos visto en la ceremonia de Surquillo, después en la ceremonia de la batalla de Miraflores, después ha juramentado, la presencia de la compañía 28 es notable. Adelante, por favor. Sí, muy buenos días, sí. El día de ayer juramenté del Comité de Seguridad Ciudadana de Surquillo. Muy interesante porque justo la experiencia que tengo acá en Miraflores me ha permitido también orientarlos y explicarles cómo trabajamos acá, inclusive porque solamente estaba pensando hacer pocas reuniones, le explicaba cómo nos reuníamos todos los días, muy sorprendido, pero le decía que era la única forma de coordinar la seguridad, porque todos los actores estamos presentes y podemos dar soluciones inmediatas, hacer planes de trabajo y nos permite un distrito más seguro. Entonces, muy interesante. Hemos dejado varias recomendaciones. En lo que se refiere a la estación de bomberos de Miraflores, estamos operativos con las unidades pesadas, todas al 100%, menos las unidades médicas de ambulancia, por la cantidad de salidas que tenemos los carros, se nos malogran rápidamente. Entonces, ahorita una está en el taller del Comando Nacional y otra está en la Municipalidad de Miraflores. Estamos coordinando que nos van a apoyar con la reparación de la ambulancia para estar en servicio. La primera el viernes y la otra estamos viendo cuándo nos entregarían con la Municipalidad. Guardias llenas de 20 bomberos, aprovechando que están de vacaciones. Estamos con la compañía Full Bomberos, todo mañana, tarde y noche. Época de verano típica de que los chicos están ocupando los espacios de la compañía. El compromiso, y es importante mencionar eso porque se demuestra el compromiso que tienen ellos en vez de estar en la playa, están con un servicio en su distrito y eso es bueno. Nada más tengo que reportar, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Yo tengo algo más que reportaros. Ya inclusive hay un ascenso en su persona, ya no es teniente brigadier, ahora es brigadier. Felicitaciones también por eso. Un aplauso. Bien, muy bien, eso es muy positivo. Lo único que me están haciendo, me están anotando acá es que hay demasiados muños en el comité distrital. Muñoz-Tipián y el mayor Muñoz-Arandia. Por si acaso no son parientes. No vaya después a ver un tema de nepotismo por ahí. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario en mesa? Sí, el señor Carrera. Señor alcalde, muy buenos días. Señor alcalde, señores miembros del comité, vecinos miraflorinos que nos siguen mediante MiraTV. Señor alcalde, tomando la idea que usted está proponiendo, quisiera recordarle a todos que en alguna oportunidad el director de lo que era DISCAMEN, ahora no recuerdo su CAMEN, estuvo en esta mesa y nos explicó muchas cosas. Inclusive en algunos momentos fuera, en algunas reuniones que hemos tenido sociales, hablamos de este tema. Fui invitado de este comité, sería excelente invitarlo y participarle a ver si por este distrito compensaría una amnistía, porque es muy engorroso para el civil, para el particular, puede tener la necesidad, sí o no, no tengo cómo juzgarlo. Comenzar con el vecino miraflorino que pueda, primero, orientarse para el uso de armas de fuego y qué es lo que nos respeta. Y en segundo lugar, las facilidades para sacar una licencia al vecino de Miraflores. Y esto podría ser un ejemplo, como siempre hemos marcado, para todos los distritos. No sé si de repente el coronel Vega podría comunicarse con él, creo que tienen alguna relación, y poder en la próxima sesión traerlo y ver qué facilidades se le puede dar. Gracias. Sí, eso es una buena idea. Creo que por ahí podríamos comenzar a desarrollar una política interesante en el distrito, que puede ser una política pionera, además, que después se vaya llevando a otros espacios de la ciudad. Entonces, se ha tomado nota del tema y hay una tarea más para la semana. Bien, tenemos entonces ahora, de acuerdo con nuestra agenda, la exposición de estadísticas integradas. Y le vamos a dar el uso de la palabra al señor Augusto Bea García para que pueda hacer esta exposición. Bien, señoras y señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Como estamos acostumbrados, cada cierto tiempo es necesario revisar las estadísticas integradas que manejamos en coordinación con la Policía Nacional, para ver cómo vamos manejando el tema de seguridad ciudadana y, sobre todo, en forma coordinada, establecer estrategias para poder minimizar los hechos que se presentan en el distrito. A la base de hechos, vuelvo a reiterar, nos referimos a contravenciones, nos referimos a las faltas y nos referimos a los delitos. En los hallazgos, el origen de los datos, podemos apreciar que la Central Alerta de Miraflores recibe el 14% de todos los hechos, la Policía Nacional el 74% y ambas instituciones el 12%. En mayores incidencias, tenemos al área 2 con el 44% de los hechos, el área 1 con el 39% y el área 3 con el 17%. Con relación a las zonas más conflictivas, la zona 8, que representa el 23.5%, la zona 5 con el 11.5%, la zona 9 con el 8.9% y la zona 7 con el 8%. La frecuencia, podemos apreciar en el cuadro que los días viernes suceden el 16.8% de los hechos, el día sábado el 15.4% y el día miércoles el 14.7%. El horario donde se presentan la mayor cantidad es entre las 18 y 21 horas, es decir, de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, con el 24.4% de los hechos. Este cuadro, creo que es importante analizarlo, evaluarlo, es un cuadro comparativo desde el año 2012, 2013, 2014, que nos ha permitido establecer ciertos criterios de información y de planificación. Ahí podemos apreciar que en el área 1, en el año 2012, hubieron 2.716 hechos, el año 2013, 1.739, el año 2014, que acaba de terminar, 1.369, que hay una variación entre el 2014-2013, ojo con esa columna, 2014-2013, estamos comparando todos los años, hay menos 370 hechos, que representan una disminución de menos 21.28%. En el siguiente columna, hacemos un comparativo entre el 2012, que se inician las estadísticas integradas, al 2014, que representa una disminución de 1.347 hechos, que representa porcentualmente una disminución de menos 49.59%. En el área 2, podemos apreciar que en el 2012 hubieron 2.935 hechos, en el 2013, 1.830, en el 2014, 1.552, y si hacemos un cuadro comparativo con 2014-2013, hay una disminución de menos 278 hechos, que representan el menos 15.19%. Al comparar del 2012 al 2014, tenemos una disminución de 1.383 hechos, que representan el menos 47.12%. En el área 3, en el 2012 hubieron 870 hechos, en el 2013, 666, en el 2014, 584, que representan un cuadro comparativo entre el 2013 y el 2014, de menos 82 hechos, que representan el menos 12.31%. Al compararlo con 2012-2014, representa menos 286 hechos, y porcentualmente representa el menos 32.87%. El total, podemos apreciar que en el área 2 hubieron, en el año 2012, 6.521 hechos, 2013, 4.235, 2014, 3.505, que representa entre la comparación de 2013-2014, menos 730 hechos, que porcentualmente representa una disminución de menos 17.24%. Comparando del 2012 al 2014, son menos 3.016 hechos, que representa una disminución de 46.25%. Es decir, como conclusión de este cuadro, podemos inferir de que al comparar 2014-2013, se ha logrado disminuir en el menos 17.24%, y si comparamos desde 2012, que se inician estas estadísticas integradas, a diciembre de 2014, se han disminuido los hechos en el distrito, de menos 46.25%. La que sigue. En este cuadro podemos apreciar la dinámica mensual, cómo se ha ido manifestando, y podemos apreciar la línea verde que representa el año 2012, la línea azul el año 2013, y la línea blanca el año 2014. Es la que sigue. Es un cuadro comparativo desde el año 2012. Ahí podemos inferir que en el año 1, en el 2014 hubo 1.369 hechos, en el área 2, 1.552, en el área 3, 584, la progresión de disminución comparativamente con el año 2012 y 2013. Este es otro cuadro importante, ya es por tipo de incidencias. En un cuadro comparativo del año 2012 con el 2014, en el primer rubro de hechos en local comercial, generalmente son los conocidos tenderos, en el año 2012 hubieron 502 casos, en el 2014, 453, que representa una disminución de menos 49 hechos, y porcentualmente el menos 9.76%. Hechos que suceden al interior de locales comerciales, son los hurtos que se presentan en dichos locales. En el año 2012 hubieron 1.112 casos, en el año 2014, 750, que representan menos 362 casos, y porcentualmente menos 32.55%. Hechos en la vía pública, que sí es una responsabilidad nuestra y de la policía. En el año 2012 hubieron 3.649 hechos, en el 2014, 1.488, que representa una disminución de 2.161, y porcentualmente una disminución de menos 59.22%. Robo de autopartes y accesorios, como cuarto rubro, en el año 2012 hubieron 367 casos, en el 2014, 226, una disminución de menos 141 casos, que representa menos 38.42%. Con relación al robo de vehículos, en el 2012 hubieron 378 casos, en el año 2014, 167, que representa una disminución de menos 211 casos, y porcentualmente menos 55.82%. Robo de vehículos menores, acá sí tenemos que ver la forma, o la estrategia de disminuir. En el 2012 hubieron 108 casos, en el 2014, 149, hay un aumento de 41 casos más, que representa porcentualmente un aumento de 37.96%. Robo de vivienda multifamiliar, 241 casos, perdón, 245 casos. En el año 2014, 168, que representa menos 77 hechos, y porcentualmente menos 31.43%. Y la vivienda unifamiliar, en el 2012, 160 casos, en el 2014, 104, que representa menos 56 hechos, y porcentualmente 35%. Totalizando los hechos del 2012, representa 6.521, en el 2014, 3.505, es una disminución de 3.016 hechos, que representa una disminución del menos 46.25% en comparación al año 2012. Bien, eso en forma sucinta, señor alcalde, ya hemos dicho que esto está en la página web, para los vecinos que nos siguen por Miratevet, y los integrantes del comité, en cuanto a información requieran, estamos ya no a proporcionarse en forma más detallada. Bueno, si hubiera alguna pregunta, estoy a su disposición. Yo quisiera comenzar con una pregunta, he visto que donde sí hemos aumentado negativamente las estadísticas es con relación al tema de vehículos menores, y esto está referido fundamentalmente a bicicletas, ¿verdad? Correcto, doctor, son bicicletas que se la roban. Muy bien, ese es un punto que al haberse generado nuevos paraderos, nuevos espacios, una nueva alternativa de transporte, es evidente que también tenemos alguna atracción de personas de mal vivir que quieren hacer, digamos, posesionarse de estos bienes, ¿no? El tema es cómo redoblamos estos esfuerzos que tenemos. Y una de las cosas que también he podido percibir es que muchas de estas cosas se están dando al interior de los estacionamientos de las casas mismas o de los edificios, donde los usuarios de bicicletas dejan sus bicicletas y los ladrones las perciben a través de los muros que son transparentes y pueden ver que están las bicicletas y entran a las casas. Entonces, hay que generar una cultura de prevención también con ellos, con los vecinos. Entonces, sería bueno ver la posibilidad de hacer una cartilla eventualmente para que haya esta situación de que coadyuven con relación a la protección de sus bienes, en este caso de bicicletas. Y para aquellos que van y dejan sus bicicletas, que la dejan en un paradero o en un estacionamiento público como el que tenemos acá al frente, hay que tener siempre algunas recomendaciones adicionales. En todas partes del mundo yo veo que estas situaciones, inclusive voy a poner un nombre, aunque no me gusta poner nombres, en Holanda mismo que hay tanto uso de bicicleta, también hay robos. ¿Y qué hacen los usuarios ahí? Coadyuvan con la seguridad haciendo cosas elementales. Le quitan el asiento, por ejemplo. Los asientos hoy día son fácilmente desmontables y se llevan el asiento. O tienen un doble seguro, cosa que yo veo que acá la gente es bastante confiada. Hay algunos sitios donde también he visto que les liberan una de las ruedas, una de las llantas, y se llevan la llanta. Claro, eso implica un trabajo doble del usuario de la bicicleta, pero coadyuva con la seguridad. Entonces ahí sí tenemos que poner algo de acento, porque me preocupa que por alguna cosa de esta naturaleza nuestras buenas estadísticas puedan tener alguna alteración con relación a lo que podríamos estar mostrando. No sé si hay alguna intervención, pregunta. El señor Carlos Contreras ha levantado la mano. Adelante, señor Contreras. Más que nada, en la misma línea quería preguntar si hay datos de por zonas. Si esto es en zona 1, zona 2, zona 3, dónde se da con más frecuencia. Y si es por un tema de uso de bicicleta recreativo, utilitario, el horario en el que suele ocurrir esta incidencia. Porque eso también nos permite identificar dónde podemos prevenir y con quién. En el caso de que estamos acá con, si son niños o adolescentes, podríamos coordinar con los colegios el cuidado para que ellos ayudaran a que puedan tener más seguridad. Si es en locales comerciales, también con las personas, los mismos locales comerciales para que puedan ver un lugar adecuado, visible, donde puedan dejar la bicicleta. Correcto, sí, sí tenemos la información en detalle. Tenemos las zonas, los lugares donde se han producido, lo tenemos mapeado. Asimismo, quiero indicar de que generalmente son personas adultas que dejan indebidamente las bicicletas amarradas a un árbol, amarradas a un poste, y no las están dejando en los lugares donde tenemos establecido nosotros para estacionar bicicletas oficialmente, digamos así, porque la estrategia anterior fue establecer un servicio permanente, sostenido, en los lugares donde existe estacionamiento de bicicletas puestas por la municipalidad. Pero casi el 90% de este robo de bicicletas son realizadas en lugares no oficiales, estacionan el vehículo. Así que podemos coordinar, Carlos, con relación a tu inquietud. Y una brevísima precisión. Las estadísticas que se han presentado hoy día todavía no están en la página web, se cuelgan las estadísticas una vez presentadas, no vaya a ser que algún vecino quiera entrar a la web a verla hoy día mismo. Esto va a estar después de la sesión debidamente colgada. Y tenemos todas las anteriores estadísticas para que puedan ser vistas, comparadas, analizadas. Bien, ¿alguna otra pregunta en mesa? Sí, por favor, le damos el uso de la palabra al representante de la Comisaría de San Antonio. Gracias, señor alcalde. Aprovechando el comentario de si se va a formular alguna cartilla con las recomendaciones, si en esta se pueden incluir recomendaciones para las empleadas del hogar. Porque se registran y muchas veces no lo hacen las propietarias por las llamadas telefónicas que reciben, las empleadas atienden las llamadas y por información que obtienen los delincuentes, hacen los pedidos y las empleadas entregan los bienes que tienen en casa. Entonces, recomendaciones que se pueden incluir en la cartilla si es que se va a formular, señor alcalde. Esa es la exigencia. Bien, nosotros hemos venido preparando y entregando cartillas en esa línea. Varias ya hemos entrado, pero nunca está de más una cosa extra naturaleza. Quiero decirles que nadie es ajeno a una posibilidad de este tipo de engaños. Hace unos días atrás, tocaron la puerta de mi casa, decían que yo había hecho una denuncia, la de Vincry, y que llegaban a buscarme por alguna razón en particular. Y que yo sepa, que yo recuerdo, no he hecho ninguna denuncia. Entonces, la persona que se presentaba no era precisamente una persona que tenga esa calidad o que trabaje para tal institución. O a veces nos tocan las puertas diciendo que son empleados de Cedapal, que hay una fuga de agua o que hay un problema de luz, que tienen que verificar un cable. Y las personas, de manera voluntariosa e ingenua, abren las puertas. Y entonces ahí es donde se cometen algunos ilícitos. Por eso estas recomendaciones de prevención son muy valiosas para, por lo menos, tener un atisbo más de seguridad en nuestras casas. No sé si hay algún otro comentario. Perdón, doctor. No solamente para ampliar la inquietud del mayor. Nosotros venimos ya actualizando las diferentes cartillas que hemos distribuido en el transcurrir del 2014, de diferentes modalidades que se presentan en el distrito. Entonces, está incluido, inclusive esto de las bicicletas, las recomendaciones correspondientes con relación a las extorsiones que son objeto de las empleadas del hogar, también se están actualizando las cartillas para ser distribuidas puerta por puerta y en los parques del distrito. Bien, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Me parece que la señora Caramela Segovia ha colocado el micrófono para... No ha levantado la mano, pero ha colocado su micrófono. ¿Quiere usted decir algo? Por favor, adelante. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señor teniente alcalde, miembros del CODICEL. Rato antes de que salía para esta reunión, un vecino me llama y me dice ¿Estás viendo lo que está pasando en el distrito de Miraflores en la televisión? Entonces, puse hace rato, pero que ya estaba saliendo. Y la verdad que decía, y me ha llamado mucho la atención, haciendo una colisión con lo que estamos hablando sobre robo de autopartes. En lo que yo he visto ese rato antes de salir, decían que en el distrito de Miraflores, en los estacionamientos, están robando autopartes de los vehículos en los estacionamientos subterráneos. No sé si alguno de los que estamos aquí presentes lo ha visto también. Esto se me llama la atención y dicen de que están, como quien dice, disfrazados de limpiadores de limpieza de la municipalidad. Y que en esa oportunidad no pudieron abrir, pero como estuvo presente una bicicleta, se la llevaron la bicicleta. Eso es rato antes de que venía yo acá. No sé si me he equivocado. ¿Es Miraflores o San Juan de Miraflores? No sé. A ver, no tengo ningún reporte de esa información. En todo caso, lo vamos a verificar. Sí, le damos el uso de la palabra al representante de las juntas vecinales, el señor Carrera. Bueno, efectivamente, señora Carmela, no toqué el tema, pero en el Canal 9 sacaron un informe sobre el robo de bicicletas en la zona de los edificios, justamente el tema que hemos tocado. Yo he sido, como presidente vecinal y miembro de esta junta, he visto muchos de estos casos. Y no por ello yo lo voy a resaltar, ni tampoco, pero es mucho el descuido de los porteros. A una cuadra de mi casa, dejan las bicicletas a la vista y presencia porque estamos en una sociedad organizada. Pero los porteros de los edificios, en hora de la madrugada, tienen un sueño envidiable y profundo. No sé cómo, porque hemos visto a través de las cámaras que han grabado estos edificios, cómo se dan el lujo de abrir manualmente la reja que es automática, ingresar, sustraer la bicicleta, e irse y cerrar, y cerrar la reja y luego han vuelto a regresar y por lo mismo. Yo ya no sé si el conserje es cómplice o el sueño es tan profundo que no escuchan el sonido. Nosotros hicimos una campaña en la zona 10, 9, fuertemente con los jefes de área, que una vez conversé con ellos, hicimos esto y supe que bajó. Por eso creo que también la estadística tiene sus altas y su bajas. Hicimos una campaña hablando con los presidentes de los edificios, que nos cuesta mucho a cualquier delegado de Junta hablar, porque los porteros son los primeros que nos cierran la puerta, y haciendo una campaña exhaustiva. Yo ya me llamó la atención este reportaje porque dije, esto es de hace muchísimo tiempo, porque yo he hablado con muchos delegados y me dicen que sí, efectivamente, ahora hay más control, hay más chequeo de lo que son los consejes o porteros, y bueno, ya el rumbo de bicicletas no ha habido. Claro, estamos en época de temporada veraniega, hay más uso de bicicleta, y podría ser por ello que han querido saltar esta noticia. Era lo que yo quería acotar. Sí, en todo caso esto se condice con lo que se ha presentado. Entonces esto evidencia que las estadísticas integradas que nosotros tenemos son estadísticas reales, no son inventadas ni maquilladas, ni mucho menos como alguna vez escuché decir a alguna persona en época de campaña, pero acá se reflejan las cosas como son, las cosas buenas y las cosas que, como en el caso de robo de vehículos menores, no son tan buenas. No sé, y acá me quisiera dirigir al comandante segundo Piero Lapadilla, si en la comisaría tienen alguna percepción de que hay una mayor situación de robo de vehículos menores. Bueno, ciñéndome objetivamente a lo que existe en el sistema de denuncias policiales, el registro de las mismas, hay algunos hechos, sí, que efectivamente, y que coinciden objetivamente con lo dicho por el señor Coronel Vega y que conjuntamente estamos elaborando la estrategia respectiva para minimizarlo y estamos con los vecinos también en coordinación permanente a efecto de recepcionar las informaciones, nos están proporcionando algunos videos por ahí, para que el personal policial de la comisaría intensifique la ubicación de estos presuntos delincuentes y poder brindarle permanentemente la tranquilidad al ciudadano del distrito. De acuerdo, bien, muy bien. Si no hay alguna otra pregunta respecto de las estadísticas presentadas, la gobernadora Justina Prado Roca quiere hacer uso de la palabra. Adelante, gobernadora. Buenos días con todos, señor presidente, nuestro COICEC y todos los integrantes. Bien, acuerdo de las estadísticas que se han realizado, que se están viendo, los trabajos en algunos han disminuido, pero yo creo que hay que poner más empeño en los que más están con zonas, que son las que todos, donde han mapeado, ¿no? Y si hay más peligro, poner más presencia, más acción y tratar de solucionar a tiempo. Igualmente, en Miraflores, los sábados o domingos, hay muchas personas cerca a los hoteles, personas de mayor de edad, se ponen sus gorritos, vienen limosnas, ¿no? Toda esa cosa también hay que dedicar, ¿no? Y después, más presencia policial, gracias que están trabajando muy bien, se les felicita. Y eso de robos de bicicletas, de eso, sí, obviamente, también hay en nuestro despacho, hay varias quejas. Las personas siempre vienen a informar que parece que de verdad estuvieran los de conserje en cómplice porque siempre hay más robos indiferentes, hasta con las empleadas o también algunos datos les datean y hay más facilidad para hacer robos, ¿no? Tomar más en cuenta, ¿no? Es pequeño detalle. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? El señor Teniente Alcalde quiere hacer una pregunta. Adelante, por favor. Gracias, señor Alcalde. En primer lugar, disculpar mi tardanza, ya lo había hecho por adelantado por el señor Alcalde. Además que fue anunciada su disculpa acá en el seno del comité. Gracias. Yo quería preguntar qué medidas se están tomando para la investigación de los robos de bicicletas y, digamos, se ha avanzado en saber quiénes son los que están detrás de este problema y si eso está a cargo de las comisarías o si está a cargo de la Divincri. ¿Y qué sabemos al respecto? Señor Teniente Alcalde, efectivamente, como usted tiene conocimiento, la coordinación con la policía es permanente. Nos reunimos todos los jueves para ver estos casos ya en forma operativa y efectivamente todos los casos, el mapeo de los hechos que han sucedido en el distrito, en las zonas donde han sucedido, es de conocimiento de la policía y venimos coordinando con la comisaría, especialmente del comandante Piérola de Miraflores. Con él estamos haciendo las coordinaciones para poder establecer si es una banda o son individuos que circunstancialmente ven la oportunidad, encuentran la bicicleta fácil de llevársela y accionan. Entonces, esa investigación está a cargo de la comisaría de Miraflores en coordinación con la Divincri, de acuerdo al monto, de acuerdo a la organización que comete estos hechos para que asuman jurisdicción en la investigación. Bien, no sé si hay alguna otra intervención en mesa. Otra vez le damos el uso de la palabra al señor Costa. Solo preguntarle al señor comisario y al representante de la Divincri si necesitan algo en especial para avanzar con las investigaciones en este momento. Porque entiendo que, como dice el coronel Bea, todavía no se ha podido determinar si es una banda, si es un grupo de muchachos. Todavía no sabemos qué... En el año 2014 hubo tres intervenciones, tres detenidos, que fueron puestos a disposición de la comisaría y la comisaría lo puso a disposición en el Ministerio Público en base a las investigaciones realizadas. Ha habido capturas, pero no se han establecido como parte de una banda, sino como le digo en forma circunstancial, vieron la oportunidad y cometieron el hecho. El señor comandante Segundo Pío de la Padilla ha pedido el uso de la palabra. Señor Teniente Alcalde, como usted comprenderá, la Policía Nacional permanentemente viene orientando los esfuerzos de búsqueda de información con la finalidad de identificar, ubicar y capturar a los presuntos delincuentes que vienen operando en el distrito. Durante el 2014, a través de la labor de inteligencia, fundamentalmente, personal de la sección de delito de la comisaría, ha realizado muy buenas capturas, pero también este trabajo jugó un papel muy importante la colaboración de la ciudadanía que oportunamente nos proporcionaron informaciones diversas, algunos vídeos y nos ha permitido realizar un buen trabajo. Esto continúa, tenemos algunas informaciones y el personal sigue intensificando las acciones de inteligencia y en cualquier momento vamos a tener resultados. Justamente respecto a ese reportaje que se ha hecho alusión la señora Carmela, tenemos ya la información y muy pronto vamos a tener resultados. Eso es lo que tengo que informar. Yo quisiera aprovechar, comandante, para pedirle un favor, digamos, dejarlo como una tarea. Hacer una indagación con las comisarías aledañas, Barranco, Surquillo, Surco y San Borja, para ver si en estos lugares también están teniendo este tipo de incidencias. Porque mucho tiene que ver también con la oferta. Y aquí hay mucha oferta relacionada con el uso de bicicletas. Lo mismo que podríamos decir existe o pasa en la zona de San Borja. De repente hay menos uso de bicicletas en algunos de los distritos que yo he mencionado. Y a ver cómo esa incidencia está operando ahí también. Habría que hacer ese trabajo. Y ahí pediría que sea un trabajo conjunto con el Serenazgo y las comisarías para poder hacer esta indagación. Y mostrar si esto también se está dando en los otros lados, cómo lo han combatido, cómo lo están trabajando. Hacer una suerte de comparativo en ese aspecto. Eso que quede como una tarea para la semana que viene. Muy bien. ¿Algún otro tema? ¿Alguna otra intervención en mesa? Si no hay intervenciones en mesa, lo liberamos al Coronel Augusto Vega y vamos a dar uso de la palabra a los jefes de área para que hagan la presentación de las respectivas áreas. Comenzamos con el área número 1. Señor Alcalde, señor miembro del CODICEC, vecinos que nos siguen a través de MiraTV, buenos días. El área 1 ha resolvido las siguientes actividades del 9 al 15 de enero. Charlas de orientación y capacitación. Continuamos con la campaña Basta de Engaños, acudiendo a los parques para orientar a los vecinos y trabajadores del hogar sobre la modalidad de estafa y robo a través de llamadas telefónicas y les hacemos entrega de trípticos informativos. Asimismo, esta semana hemos acudido a la calle Triana, cuadra 2, donde se había presentado un intento de estafa a través de llamadas telefónicas, entrevistándonos con la propietaria y trabajadores a quienes nos orientamos sobre este tipo de delitos y se dio las recomendaciones sobre medidas preventivas de seguridad para evitar los actos ilícitos a través de llamadas telefónicas. También se les hizo entrega de trípticos. Servicios especiales. Continuamos con los huesos dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana en las iglesias y templos. Se intensifica el patrullaje en calles y avenidas para brindar mayor seguridad al ciudadano. Operativos tamborilleros. El domingo 11 de enero en el Parque María Reyes se nombró 5 serenos y se contó con el apoyo de 3 efectivos policiales de Escuadrón Verde, quienes identificaron a las personas en actitud sospechosa. Se retiró un aproximado de 10 personas. Servicio en el Lóbulo Gutiérrez, las 24 horas. Atención al Módulo Santa Cruz, las 24 horas. Se han brindado 7 atenciones. Seguridad en los malecones. Seguridad en los puentes del distrito a cargo de la abriada Canina, de 16 a 22 horas. Seguridad en las playas de la jurisdicción, las 24 horas. Durante esta semana se han realizado 2 apoyos de rescate, siendo un total hasta la fecha 10 apoyos de rescate realizados. Operativos. Hemos realizado los siguientes operativos. Comercio Ambulatorio Informal, 7. Y se ha retirado a 33 vendedores ambulantes. Lavadores de vehículos, 4 operativos. Y se combinó a 7 personas que se dedican a lavado de vehículos en la vía pública. Recicladores, 6. Y se combinó a 24 personas que se dedican al reciclaje. Taxistas hormitando en la vía pública. Esta semana se orientó un total de 52 taxistas. Operativos parantes con base de cemento. Esta semana hemos recogido un total de 27 parantes con base de cemento abandonados en la vía pública. Operativos ropavejeros en el Ovalo Gutiérrez y alrededores en coordinación con Pondal de Fiscalización y Control. Se logró controlar la presencia de estas personas que se acercan a la compra de prendas de dudosa procedencia manteniéndolas fuera del distrito de Miraflores. Operativos en apoyo al Pondal Policial. Esta semana hemos visitado 5 obras en construcción. Verificando antecedentes y requisitorias de un total de 93 trabajadores. No encontrándose novedades. Operativos motos lineales. En apoyo de efectivo de la Comisaría de Miraflores se realizaron dos operativos. Intervinieron 82 motos. Y se puso a disposición dos. Uno por no contar SOAT. Y uno por no tener documentación. Operativos vehículos mayores. Se han realizado dos operativos. Intervinieron 137 vehículos. Se puso a disposición de la Comisaría de Miraflores tres vehículos. Uno por no contar SOAT. Uno por tener el SOAT vencido. Y uno por no tener documentación. Intervinciones resaltantes. El miércoles 14 de enero, 118 y 20. La retención de un presunto delincuente. Durante su patrullaje. El sereno táctico asignado de servicio en la calle Ayacucho, cuadra 2. Se pecató a un sujeto despuchoso que estaba siendo perseguido. Por lo que inmediato procede a intervenir y retener al sujeto. Al lugar se hizo presente personal de seguridad del Centro Comercial Plaza Bea. Quienes sí indicaron que el sujeto había hurtado especies valorizadas en 300 soles. Fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. En cargos. Se ha nombrado un servicio especial en el Parque Correa de Lías. Con la finalidad de evitar la presencia elevadores y personas que perturban la tranquilidad de los vecinos. Permanentemente se realizan reuniones con el penal del área 1. Con la finalidad de orientarlos. Haciéndoles conocer qué errores se están cometiendo en el servicio. Y qué debemos hacer para mejorar nuestra labor y la atención al vecino. Ese es todo, doctor, con referencia al área número 1. Muchas gracias, señor Peralta. Me gustaría que ese tema del servicio especial del Parque Correa de Lías sea debidamente trabajado con la gerencia de participación vecinal. Porque hay varias quejas, varios pedidos de vecinos de la zona que han entrado por el área de participación vecinal. Y esto porque hay gente que llega a una rotonda que hay y consumen alcohol, hay presunción también de que han estado consumiendo drogas y cosas por el estilo. Y entonces se arman escandaletes en esa zona que hay que cortar. No deben ser temas que preocupen a los vecinos. No sé si hay alguna pregunta con relación a lo expuesto por el señor Peralta en el área 1. Si no hay, vamos a pasar entonces con el señor Valenzuela al área 2. Muchas gracias. Permiso, doctor. Buenos días, señor Alcalde, miembro del COVISEC, vecino Miraflorino, que nos siguen por Miratv. El área 2, del 9 al 15 de enero, ha realizado el siguiente trabajo. Se continúa con las capacitaciones a los cambistas. En esta oportunidad, en la avenida Mendariz, cuadra 2, 28 de julio con reducto, avenida Larco, Pardo, cuadra 1 y 2, y óvula central de Miraflores. Como parte del programa Basta Allá de Engaños, el día martes 13 de enero a horas 16 y 30, en el Parque Melitón Porras, se impartió charlas preventivas de seguridad a 18 trabajadoras del hogar, haciéndolo conocer las modalidades de estafas y robos a través de llamadas telefónicas, haciéndoles entrega de volantes con los números telefónicos de la central de alerta Miraflores. Se ha empadronado a un total de 492 vigilantes en el área 2, así como la orientación de medidas de seguridad para que no sean víctimas de engaños. Se impartió charlas a establecimientos comerciales sobre medidas de seguridad y el correcto uso de la alarma silenciosa POS en la avenida Diagonal, cuadra 3, 4 y 5. Como medidas de seguridad vial, se repartió volantes educativos a los ciclistas en la avenida Larco, cuadra 3, con la indicación que no roben tu bicicleta, para concientizarlos y de esa manera prevenirlos ante cualquier hecho delictivo. El día sábado 10 de enero a las 9 y 45, el coordinador del área 2, señor Wilfredo Cisneros Chunga, orientó a la junta de propietarios del edificio ubicado en la calle Buenos Aires, número 141, sobre medidas preventivas de seguridad para que no sean objetos de intimación y engaños. Se hizo entrega de la cartilla de seguridad para el vecino y la cartilla de seguridad para el vigilante particular. Asimismo, participó la Compañía de Bomberos y Defensa Civil de Miraflores, explicando el manejo de extintores y recomendaciones de primeros auxilios, culminando a horas 10 y 45. Operativos. Personal de Serenazgo, en coordinación con el comisario de Miraflores, realizaron los siguientes operativos. Operativos de construcción civil. Personal de Serenazgo de apoyo a la Policía Nacional, visitaron 6 constructoras, interviniéndose en un total de 274 trabajadores, verificando los antecedentes mediante el sistema del patrullo inteligente del Escuadrón Sur 1, sin novedad. Dichos operativos se realizaron los días 9 y 12 de enero del presente año. Operativo Cápsula. Personal de Serenazgo, en coordinación con el comisario Miraflores, dieron inicio al operativo Cápsula con la finalidad de prevenir robos en la vía pública, identificar a las personas sin actitud sospechosa. Dichos operativos se realizaron los días 10, 12, 13 y 14 de enero del presente año. Operativos diarios. Se continúa realizando los operativos dispuestos por la subgerencia de Seguridad Ciudadana. Lavadores de Vehículos. En coordinación con el personal de fiscalización, se realizó el día miércoles 14 de enero el operativo de lavadores de vehículos, decomisándose baldes, botellas con agua, trapos, etcétera, orientándolos al retiro. En la calle Libertad, cuadra 1 y 3, calle Berlín, cuadra 3, calle Bellavista, cuadra 2, avenida Grau, cuadra 1 y 2, Bolognesi, cuadra 1, Malecón, Balta, cuadra 8, 9 y 10. Puentes y acantilados. En horas de la madrugada, se realizaron cuatro operativos en puentes y acantilados. Parque del Faro, Parque Raimondi, Parque del Amor, Puente Villena. Recicladores informales. Los días 10, 13 y 14 de enero, se realizó el operativo de recicladores, decomisándoles bolsas con especies y orientándolos al retiro. Este operativo fue en la calle Francia, cuadra 6, calle Berlín, cuadra 4, Grimaldo de Salar, cuadra 4. Taxistas dormitando en la vía pública. Se orientó al retiro a un total de 22 taxistas en la avenida Jorge Chávez, cuadra 1 y 2, avenida Diagonal, cuadra 5, Larco, cuadra 5 y 6, calle San Martín, 3, 4 y 5. Parantes con bases de concreto. Los días 12 y 13 de enero, en horas de la madrugada, se realizó el operativo de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización, retirándose un total de 22 parantes. Servicios diversos. Se continúa con los servicios dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana. Servicios en el Puente Nuevo, en la bajada a Balta y en el puente de bajada a las playas, en previsión de robos y asaltos. El personal C-Way continúa prestando servicios en las zonas de microcentro, en los parques y malecones. Dispositivo de servicios en la calle Porta, cuadra 1. Por disposición de la subgerencia de seguridad ciudadana, se continúa reforzando la calle Porta, cuadra 1, con personal de serenazgo, apoyados con personal de fiscalización, inspectores de tránsito, personal de recaudación de la Municipalidad de Miraflores y personal de la Policía Nacional, con la finalidad de mantener el orden y en previsión de ilícitos. El día lunes 12 y martes 13 de enero, personal de serenazgo en coordinación con el personal de fiscalización y la Policía Nacional, realizaron operativos de vehículos menores en Malecón de la Reserva, cuadra 7 y 8, Paseo de la República, Calle Esperanza, Calle Boronés y cuadra 8 y Avenida Tejada, cuadra 2. Se continúa con la verificación de cajeros automáticos. Personal de serenazgo verificó los cajeros automáticos en los bancos Escocian y el Banco BCP, Banco Interbank, ubicados en Avenida Larco, cuadra 6, 9 y 10, con el fin de prevenir instalaciones clandestinas, todo sin novedad. Se continúa con los operativos nocturnos en el pasaje Porta, pasaje San Ramón y calle Berlín, con el apoyo de personal del Escuadrón Verde de la Policía Nacional. Se prestó servicios en la bajada Armendariz, con el fin de prevenir robos y asaltos. El día lunes 12 de enero, a las 12 y 30, personal de serenazgo hizo entrega de un can raza samoyedo color blanco al señor Jesús Alejandro Valdivia, el cual horas antes fue reportado como extraviado por las inmediaciones de la Avenida Pardo, cuadra 1, quedando agradecido por el gesto y la actitud del personal. El día sábado 10 de enero, a las 3 horas, personal de serenazgo en coordinación con el supervisor de fiscalización, procedieron con el operativo del cierre de locales nocturnos, recorriendo los lugares como Pasaje San Ramón, Pasaje Figari, Calle Bellavista, cuadra 2 y Calle Berlín, cuadra 3. El señor Hernández de 36 años, el cual realizaba maniobras peligrosas con su vehículo en estado de verdad. Fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. Asimismo, se continúa reforzando el servicio en la calle Las Pisas, Berlín, Esperanza, Bonilla y Diagonal, con personal del Escuadrón Verde. Se continúa reforzando el servicio en la calle Shell con Los Pinos y Parque Kennedy. Eso es hasta el momento del trabajo realizado del área 2, señor Alcalde. Muchas gracias. Veo que ha habido bastante actividad esta semana. Algunas preguntas. Se mencionó que se estaban entregando volantes a empleadas del hogar en el parque Meritón Porras. Así es. Las imágenes que teníamos eran madres de familia. Sí. ¿No? Yo creo que es importante esto hacer un trabajo de información a las empleadas del hogar y a las madres que salen con los niños. Hay que darles toda la información del caso. Y personalmente creo que cuando hay una madre en algún parque el hecho de la presencia del serenazgo entregando un volante va a generar una mejor percepción. Entonces hay que continuar con eso y trabajar con eso. Ese es el objetivo. Eso por un lado. Y por otro lado veía que se mencionaba que el personal Segway está muy activo. Quiero preguntarle al coronel Augusto Vega cuántos vehículos tenemos operativos en este momento de cuántos Segways tenemos operativos. Tenemos 10 euros operativos señor alcalde en el mes de diciembre a mediados del mes de diciembre del año pasado se ha hecho un mantenimiento completo de esos equipos y están totalmente operativos. Bien hay la intención y eso es algo que me ha comentado el alcalde metropolitano de Lima comprar estos vehículos también porque generan una percepción de seguridad importante. Entonces están ellos muy interesados y es muy probable que vayan a tocarnos la puerta para que nosotros los orientemos en ese aspecto. Sí, casualmente se ha comunicado el gerente de seguridad ciudadana de Lima y ya nos ha pedido toda la información de dónde se han adquirido para que ellos vean la posibilidad de comprar esos equipos. Veo que hay una buena coordinación entonces. Y el otro tema el tercer punto que quería tocar era había una imagen de una persona que había sufrido un desmayo de una persona de 65 años en la bajada alta. La posición como estaba puesta la persona es una posición adecuada una posición buena. Hace unos días atrás vi un reportaje de una persona que llegaba en estado de ebriedad a un grifo primax y los reporteros criticaban cómo se había tratado a este personaje porque decían que debía haber estado puesto de costado. Yo creo que es un tema donde nosotros tenemos que poner alguna atención si efectivamente como se entiende debe estar la persona puesta de costado para que no vaya a haber alguna situación que de repente vomita o hace algo que al final termine generando un ahogo en la persona. Siempre es importante aprender de estas experiencias y mejorar. Entonces, en ese sentido quisiera pedirle al señor Augusto Vega que se reevalúen los protocolos de los paramédicos y que nosotros capacitemos todavía más a nuestro personal en el aspecto de las posiciones porque una correcta posición puede terminar salvando una vida. Una incorrecta posición por lo contrario puede terminar generando una diferencia que no queremos nosotros que una persona termine dañada o que perda la vida. Bien, vamos a darle el uso de la palabra al área número 3 al señor Pinsas. Estamos con el tiempo ya vencido voy a pedir que sea lo más breve posible para no afectar la ejecutividad de estas reuniones. Adelante. Buen día señor alcalde en frente del COISEC y del señor Minas Flores. Señor alcalde mi posición versa casi lo mismo que han hecho mis compañeros del área 1 y 2 y solo me gustaría en la última imagen aclarar de que sucedió un hecho en la cuadra 57 del Paseo de la República en el interior de la cafetería del Grifo Primax donde encontraron un hombre privado por estar en un estado de ebriedad calamitoso pero parece que una persona malintencionada comunicó a los medios de prensa que se trataba de un herido de bala por eso se hizo presente el Canal 9 pero el serenazgo intervino comunicó a la policía y el herido fue trasladado a perdón el ebrio fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa donde recuperó el conocimiento y fue identificado como Rafael Aníbal Velasco de 38 años y sus familiares lo asistieron para poderse retirar. Bala era lo que había bebido por eso era herido de bala si estaba realmente en un estado poco razonable inclusive el comentario que hicieron los reporteros fueron bueno se pasó de tragos y que la familia lo apoye y otra de las cosas que también mencionaban era que podía estar pepeado decían cosa que no era era evidente que era un tema de alcohol lamentablemente hay gente que no no tiene una conducta adecuada pero la reflexión de todo tenemos que sacar una reflexión la reflexión que nosotros tenemos que tomar de este tema es las correctas posiciones de las personas cuando están en una situación de esta naturaleza si me permiten hacer una crítica yo creo que la evacuación fue muy lenta y ese es un tema que yo he estado midiendo el tiempo lo tengo medido he visto el reportaje me parece que la evacuación fue muy lenta y en ese sentido tenemos que mejorar este es un comité para mejorar y de esto tenemos que aprender todavía podemos seguir avanzando en muchísimas cosas y si queremos tener éxito tenemos que ser autocríticos y en ese sentido si la evacuación demoró un poco bien muchas gracias no sé si hay alguna pregunta solo también detallar señor alcalde que por intermedio de la gerencia fui comisionado para participar en una reunión en la oficina de atención a las personas con discapacidad con MAPED porque se piensa hacer el relanciamiento de la campaña Ponte en mi lugar y han designado al área 3 como el área piloto para comenzar con la sensibilización de los vecinos perfecto buenísimo muchas gracias no sé si hay alguna pregunta si no la hay vamos a dar ya por concluida esta jornada y voy a pedir que para el próximo viernes estemos todos aquí de nuevo siempre Dios mediante muchas gracias buenos días gracias 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 Gracias.